Que vale, tíos, que creo que ha sido el momento de poner en práctica mi acento español y que veamos cómo funciona esto. ¡Woo! ¡Adivinen a dónde vamos llegando! Y por fin voy llegando a mi hotel. No se imaginan el calor que hace, pero por favor, un minuto de apreciación para la vista que tengo en mi cuarto. ¡No, no, 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 no! ¿Qué es esto? Oigan, chavos, creo que me los vengo a vivir aquí. Es que estoy seguro que en alguna otra vida tuve que haber vivido aquí. De verdad. ¡Cómo amo este lugar! Y bueno, pues necesito alguna persona que se ofrezca para hacer el viaje romántico conmigo en góndola. Que eso, obvio, es una broma porque a partir del día de mañana llega el amor de mi vida conmigo. ¡Suscríbete!